¡Vamos a la pareja número uno! Son Carlos Javier Estigarribia y María Laura Zastría quienes obtuvieron el primer puesto en Tango Adulto del Campeonato de Baile de la Ciudad Pareja número nueve, Ariel Manzanares y Antonella Zarago ellos lograron el quinto puesto de Tango Adulto en el Campeonato de Baile de la Ciudad Pareja número treinta y uno, Víctor Ho Chong Cho y Adelina Jun Ho Kim que son los campeones de la preliminar Seúl de Corea del Sur Pareja número noventa y cinco, Ariel Eduardo Taritolay y Carla Torres representando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¡Vamos a la pareja! Pareja número ciento treinta y dos, Raúl Choque y Julieta Cuesta representan también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pareja doscientos tres, Frank Obregón y Jenny Hill que representan a Caracas, Venezuela Pareja número doscientos veintinueve, Jonathan Saavedra y Clarisa Aragón representando a Córdoba Pareja número doscientos cuarenta y dos son Diego Amado e Isabela Puzzi que representan a Ferrara, Italia Pareja número doscientos cincuenta y nueve Ezequiel, Relmuan y Bárbara Ferreira representan a General Roca, provincia de Río Negro Pareja número doscientos setenta y ocho, Dante Abel Kulkuy y Miriam Judith Orkut representan a Kukuy, Argentina Y completa esta ronda la pareja trescientos sesenta y ocho, Stanislav Fursov y Ekaterina Simonova que representan a Moscú, Rusia Les vamos a pedir ahora a todas las parejas que completen una vuelta en el escenario para que el jurado pueda verlos en detalle y pagar en este caso los números Hagámoslo por favor Una vuelta completa y retornen a los lugares en los cuales han sido presentados Señoras y señores la segunda ronda final ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!